...365 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Quiero pedir un aplauso en ese sentido. En realidad es un gusto poder celebrar esta reunión número 365. Son 365 semanas. Semanas. Eso equivale a todo un año trabajando. Pero son semanas. Y vienen desde el año 2011, que iniciamos nuestra primera gestión. Y hemos hecho de este comité un comité que es un ejemplo. Un ejemplo y además un lugar donde no solamente hemos dictado las políticas públicas en seguridad ciudadana, sino también donde semana a semana nos tomamos el pulso. Vemos cómo va la marcha de la municipalidad o el distrito en relación al tema de seguridad ciudadana. Y acá están las personas que están comprometidas a luchar contra la inseguridad. Quiero, después de la introducción, darle la palabra a nuestra secretaria general para que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la edición de lucha contra la violencia familiar, coronel PNP Manuel Roncaya. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en representación, Lalférez Yajaira Dueñas. Jefe del Espíritu de Emergencias Sur 1, comandante PNP Víctor Mesa Farfán. Comisario San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente y brigadier Ernesto Espinoza Belaunde. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yané Bernal Loaiza. Doctor Julio Moisés Almeida Quintana, juez del tercer juzgado de paz de Tránsito Barranco y Miraflores. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casi Miruyo en representación, la señora Flor de María Martínez. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, la señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión, que es una sesión, como hemos visto, muy importante por lo que significa esta continuidad del trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y es también la número 32 de lo que va del año. Este año, solamente este año hemos tenido 32 reuniones y esta es la 365 desde que en el año 2011 comenzamos con este comité. Muy bien, como reunión importante, hoy también tenemos algunos asuntos que celebrar. Y celebramos, por ejemplo, la buena conducta, el buen trabajo, el ejemplo que nuestros funcionarios, nuestros serenos o nuestros policías nos brindan por su trabajo cotidiano. Bueno, esta vez tenemos nosotros una premiación que está referida a la serena táctico Jocelyn Barturén Quintana, que ya se encuentra aquí en la sala, a quien vamos a reconocer con el tulipán de oro. Y tenemos, creo, una reseña previamente de la que ha preparado la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Por favor, adelante con la reseña. Muy buenas tardes, señor alcalde, miembros del CODICET. Efectivamente, el día 12 de agosto, la serena táctico Jocelyn Barturén Quintana, de servicio de turno tarde en el Parque Kennedy, en la labor preventiva que desarrolla, encontró en el GRAS una mochila de color rosada, inmediatamente buscó e indagó por la propietaria, con resultado negativo, dando cuenta del hecho a la central de alerta Miraflores, motivo por el cual se hizo presente en el lugar del supervisor de turno, trasladando dicha mochila a la sede de seguridad ciudadana. En el lugar se procedió a hacer el registro de los bienes, encontrándose prendas y una billetera conteniendo dinero en efectivo, así como una tarjeta en la caja de ahorro de Huancayo, con una disponibilidad de 20 mil soles, la misma que en uno de los vouchers, se encontraba la clave en la tarjeta. Se procedió a la identificación y ubicación de su propietario, haciéndose presente el día 14 de agosto, el señor Jorge Alberto Zambrano González, encontrando, conforme toda la documentación, quedando muy agradecido por la atención y por la honradez prestada y puesta en manifiesto a través de este efectivo de serenazgo. A continuación, se va a presentar un video. Cuando propusimos a nuestra tercera heroína, y no por ello menos importante, nos preguntaron qué había de heroico en que un miembro de serenazgo encuentre una mochila repleta de dinero y lo devuelva, si solo cumplía con su trabajo. Resulta que la historia de la Villa Mariana Jocelyn Barturén cuenta con un elemento especial que solo tiene cuatro años y la llama mamá. Que lo adoro y que todo lo que hago es por él, para que él sea mejor que yo, mejor un profesional, un ser humano correcto, y me siento orgullosa nada más. Nadie decide ser una madre soltera. A veces pasan cosas en la vida que uno tiene que decidir lo mejor para su hijo. Y bueno, yo lo único que quise es que mi hijo tenga tranquilidad. El sueño de Jocelyn era seguir la vida militar. Hizo el servicio por pasión y cuando estaba en la escuela de la FAP quedó embarazada. Desde entonces es padre y madre del pequeño Oscar. Así, el domingo 12 de agosto, mientras hacía patrullaje a pie en el parque Kennedy en Miraflores, observando a los niños que jugaban, encontró una mochila olvidada que contenía 25 mil soles. La fotografió, la llevó a su base y se contactó con el olvidadizo propietario. Tú has cumplido un protocolo, ¿no? Una labor. Sí. Pero, ¿y si estabas de civil? ¿Qué hacías con la mochila? Creo que también hubiera hecho lo mismo. Buscar algún efectivo, un serenado, así como yo, y la hubiera devuelto. Porque creo que el ponerse en el lugar de uno, ¿no? Y si me hubiera pasado a mí, ¿yo cómo me hubiera sentido? En estos tiempos que vivimos, el dinero es apremiante, ¿no? Y 15 mil soles no te caen en el cielo. Sí. Pero te los puedes encontrar en una mochila. Algunos conocidos me dicen, ¿no? Uy, qué tonta, ¿cómo devolví? Quizás en algún momento dije, guau, ¿qué hubiera hecho? Pero creo yo que me siento mejor con la satisfacción de haber hecho algo bueno. Fue el video de presentación del caso de la señora Serena Jocelyn Barturén Quintana. Vamos a invitar a nuestro alcalde de Miraflores, señor Jorge Muñoz, quien hará entrega e impondrá el tulipán de oro al efectivo señora Jocelyn Barturén Quintana, a la que invitamos para que reciba esta imposición del tulipán de oro. Vamos a invitar a nuestro alcalde de Miraflores. Recibe entonces este reconocimiento de manos de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, la señora Jocelyn Barturén Quintana, miembro del Serena Jocelyn Barturén Quintana, miembro del Serena Jocelyn Barturén Quintana, miembro del Serenazgo de Miraflores. Las palmas para ella. Felicitaciones para la señora Jocelyn Barturén Quintana, miembro del Serenazgo de Miraflores. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a seguir con el curso de nuestra reunión y tenemos en primer término, ahora ya con la agenda en sí, el informe del señor secretario técnico, el coronel Augusto Bea García. Gracias señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenas tardes. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El viernes 31 de agosto de 19 a 22 horas se llevó a cabo un operativo relacionado a menores que ejercen la medicidad por el distrito de Miraflores en coordinación con la Comisaría de Miraflores, fiscalización y Serenazgo. Habían intervenido a tres menores de edad y una persona mayor quienes fueron conducidos a la Comisaría de Miraflores. Asimismo, el día sábado 1 de septiembre, a solicitud de la Comisaría de Miraflores, se apoyó en un operativo a realizarse con fiscalización y Serenazgo en la discoteca Ancara, ubicada en Berlín 341, en relación a una información que maneja la policía en forma reservada. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del comité que quiere hacer algún comentario sobre lo referido. No tenemos comentarios, vamos a darle el uso de la palabra al señor comandante Villalobos, que es el comandante y jefe de la Comisaría de Miraflores. Adelante, por favor. Señor alcalde, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, señores integrantes, señores y señores, primeramente disculparme por la tardanza, justamente vengo de otra reunión de la región Lima y bueno, los tiempos como que no se ajustaron, fue el tráfico. La comisaría, seguimos trabajando con los operativos ya programados de todo el año, como son este friado largo que ha habido, se han realizado los operativos de alcoholemia, viernes y sábado, asimismo se han hecho operativos de identificación de personas, asimismo de bloqueo y saturación y se ha incidido en el incremento de presencia policial en los puntos críticos por este feriado a fin de poder evitar los ilícitos que siempre suelen suceder, que son los hurtos a domicilio cuando son estos feriados largos. Se sigue manteniendo también el trabajo en horas de la madrugada de tres a seis y media en lo que son rondas y seguridad tanto en la llegada y salida de turistas que van al aeropuerto y retornan. Se continúa con el trabajo, creo que ha sido una evaluación del feriado largo, ha sido una semana menos exitosa, menos hablando policialmente y queremos mantener ese estándar de trabajo con el apoyo siempre conjunto con la municipalidad que siempre estamos en forma permanente coordinando y realizando nuestras funciones con una muy estrecha comunicación. Eso sería todo, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra por si alguien tuviese algo complementario o alguna pregunta que tuviesen con relación a lo expuesto por el comandante. No tenemos preguntas. Vamos a darle el uso de la palabra al mayor comisario Renzo Caballero, responsable y jefe de la comisaría de San Antonio. Buenas tardes, señor alcalde, miembro del CODISEC. La comisaría de San Antonio ha realizado siete operativos, ha intervenido a doscientos diecinueve personas, ha intervenido doscientos treinta y tres vehículos, ha detenido a dos personas, ha impuesto doce papeletas de infracción de tránsito y ha recuperado un vehículo en la presente semana. Eso es todo lo que tengo que informar al CODISEC, señor alcalde. Muy bien, algunas preguntas mayor. Con relación a la recuperación del vehículo, ¿nos puede dar más detalles, por favor? Sí, señor alcalde. El día veintisiete de agosto, a horas veintidós con treinta, en la avenida Ricardo Palma, se ubicó un vehículo, una moto lineal, que se había, el conductor se había dado a la fuga, fue una intervención en conjunto con los miembros del serenazgo. había dejado la llave, hemos verificado las placas del vehículo, no coinciden con el vehículo menor, asimismo ha sido pintada, repintada la moto que era de fábrica de color rojo y la han pintado de negro. Suponemos que para cometer ilícitos en la jurisdicción. No he entendido muy bien, ¿era una moto que estaba dejada ahí y llamó la atención o estaba en circulación? Ha sido una moto que ha sido intervenida por serenazgo. Serenazgo comunica a la policía, en el momento que llega otra moto de la policía para intervenir al sujeto, se dio a la fuga. Logró escapar el conductor, se verificó, la moto fue llevada a la comisaría, se verificaron las placas, eran placas falsas, se verificó el número de motor y la pintura y había sido pintada de otro color para cometer ilícitos. Eso es lo que tenemos en el alcalde. ¿Y el ciudadano que manejaba la moto tenía algún antecedente? ¿Registraba algún tema que llamase la atención? No. No lo hemos logrado capturar, señor alcalde. O sea, dejó la moto y huyó. Y huyó. Cuando un miembro del serenazgo lo estaba por intervenir. Ya. ¿Por dónde es que se escabulló esta persona? Está por las inmediaciones de la avenida Ricardo Palma, la cuadra 5. ¿Y se fue hacia dónde? Serenazgo. Nosotros llegamos cuando Serenazgo nos avisa y ya no tuvimos contacto visual con el delincuente. Tenemos, le pregunto al señor Augusto B. García si tenemos alguna ruta por la que esta persona escapó. Sí, se fue hacia la zona de Surquillo, doctor. A mérito de que, como dice el mayor comisario de San Antonio, el serenazgo se percata de una actitud sospechosa del conductor de una moto. Lo comienza a seguir. En esas circunstancias se bota la moto con la llave prendida, encendida en la unidad y trata, al tirar la moto, casi lo desactiviza al sereno y él se da la fuga hacia Surquillo. Ya no pudo perseguirlo, ¿no? Es donde interviene ya la policía cuando llegan y verifican la identidad de la motocicleta. ¿Y en estos casos el vehículo, esta motocicleta, ¿qué sucede? ¿Qué ha intervenido en la comisaría? ¿La envían a algún otro lugar? ¿Hay algunas huellas que se toman de la misma? ¿Qué se está haciendo? Se pasa a la unidad especializada que la diro del señor alcalde para verificar la procedencia del vehículo. ¿Se ha tenido noción de a quién le han robado esa moto? Justamente eso, porque con la placa se verifica en las demás unidades policiales si hay alguna denuncia con un robo con esas características. ¿Y se tenía una denuncia? No. No. O sea, ¿ha sido robada o ha sido de alguna manera traída de alguna forma cambiada de identidad y después supuestamente está siendo utilizada? Ahora, ¿era una o eran dos personas las que estaban en el vehículo? Ese informe lo dio los miembros del serenazgo que era una sola persona. Ya. Ok. Probablemente se estaba preparando para la comisión de un ilícito y no iba, no creo que uno solo esté en esa situación, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta esto. ¿Alguna denuncia de algún robo de partes de un vehículo en Salvador Gutiérrez? Salvador Gutiérrez es una transversal de Roque y Boloña a una cuadra de Tomás Marzano. Ah, sí tenemos una denuncia de... una presunta denuncia que estábamos verificando justamente con el área 3. no se llegó a dar la denuncia tuvimos comunicación con el con el comandante Valenzuela para verificar eso pero no se llegó a dar la denuncia en la comisaría. Ya, no se dio la denuncia en la comisaría pero supuestamente robaron partes de un vehículo. ¿Se verificó esto? No. Mandamos a verificar en situ pero no, solo lo que tenemos es el informe del Serena Jornal. A ver, señor Valenzuela, ¿qué tenemos nosotros del área pertinente que es el área 3? Acérquese por favor y que alguien le pueda dar un... Ahí siéntese al lado de la señora siéntese al lado de la señora y usa el micro. Ahí está, más rápido. Ahí está, ya está listo. Siéntese ahí. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor alcalde. Muy buen día. En Salvador Gutiérrez ha habido el robo de autopartes y yo fui a hablar con la persona después del robo. Lo que sucede es la camioneta es una camioneta 4x4 del año 2006 con unas polarizadas. A las 5 de la mañana aproximadamente dice el señor que se percata que hay bulla, hay bulla ahí. Se asoma por la ventana con su linterna y alumbra ahí. Y vio, pudo avisar ahí que habían gentes extrañas. En ese momento de un vehículo Kia gris sale otra persona y lo empuña ahí con arma de fuego. Él atina a agacharse y llama a la central. La central inmediatamente le comunica a la policía y así ha sido. Eso lo puse yo la semana pasada viendo el GPS hay patrullaje ahí. No quiero justificar pero lo que sucede es que en el interior han estado ya trabajando ahí porque no se veía por unas polarizadas. Eso ha sido, doctor, ha habido el robo. Ya, pero un tema de esta naturaleza en definitiva es un hecho efectivamente cometido. Así es. Entonces tenemos que ver qué cosa puede mejorarse. aquí tenemos un sistema ¿no es cierto? Y en ese sistema hay algo que no ha permitido evitar el robo. Entonces tenemos que atacar esta situación. Sí. Yo quisiera dejar la tarea para que se junten tanto usted como el mayor para ver qué otras medidas vamos a tomar no solamente en esa zona sino también los otros jefes de área que están escuchando que se tome a lo ancho y largo del distrito. Ya se han tomado las medidas, doctor. Se ha dispuesto el serenazgo o la sugerencia estamos haciendo le hemos llamado nosotros dispositivos luciernas. Así, ¿qué pasa? Sobre todo las madrugadas a partir de las 18 horas y sobre todo las madrugadas con una linterna pasamos. Se pasa ahí y si ven sospechosos no se van a parar porque de repente son delincuentes que de repente van a disparar. Pasamos por ahí y me dan también se comunica a la central para que comuniquen a la policía. Eso hasta ahora es una medida preventiva que estamos haciendo a los tres jefes de área. De acuerdo. Muy bien, hay que incentivar entonces ese tipo de medidas y hay que estar continuamente supervisando. Así es. Esto no puede ser flor de un día, ¿no? Tiene que hacerse continuamente. Todo este tiempo estos días no ha habido ni un robo de autopartes, nada se está dando ahí. Así tiene que ser. Para eso los vecinos están contribuyendo con sus arbitrios y están además exigiendo que existe esta seguridad. Pero es una seguridad que tiene que ser conjunta con la Policía Nacional. Yo siempre estoy diciendo la Policía Nacional tiene un rol especial. El policía puede portar armas. Probablemente alguno de ustedes tiene sus armas de reglamento acá. Alguno la tiene, ¿no es cierto? Ningún civil tiene un arma porque no podemos portar armas salvo que tengamos alguna permisión especial. Pero no la podemos usar para repeler alguna situación de ese tipo sino por a otras cosas. La Policía puede iniciar detenciones. Ninguna otra persona puede detener, puede sí colaborar con la detención pero no detener técnicamente. Y acá tampoco ningún civil puede iniciar procesos investigatorios, cosa que sí puede hacer la Policía. Concretamente le ponemos el foco a la de PINCRI entre otras entre las otras dependencias pero fundamentalmente la de PINCRI. Muy bien, fíjense, esas facultades de la Policía hay que conjugarlas con las facultades o los recursos que tiene nuestro serenazgo y todas las otras fuerzas que forman parte de este comité para que las cosas caminen y lleguen siempre uno a generar un territorio más más sano sin delincuencia y dos obviamente tener políticas que vayan quedando para el futuro y que tengamos como dije hace un momento un distrito cada vez más seguro. Son tareas que tenemos que afinar y en definitiva siempre lo he dicho es como cuando uno tiene una hoja en blanco y un punto en la hoja en blanco ya está manchada la hoja. Cualquier situación que pase en el distrito nos genera algún impacto y eso no debe ni puede ser. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Compromiso hecho para seguir luchando entonces contra la delincuencia en ese aspecto. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro tema? ¿Alguien que quiera por este sector hacer uso de la palabra? Si no tenemos más intervenciones le vamos a dar la palabra al comandante de La Madrid que es el responsable de la de PINCRI y de Miraflores. Muchas veces me preguntan a la gente qué cosa es la de PINCRI y yo voy a aprovechar que estamos saliendo al aire para decir que es la dependencia de investigación criminal que en este caso hace una labor muy importante es conjunta con otros dos distritos más que son San Isidro y Lince pero nosotros acá estamos viendo lo que tiene que ver con Miraflores. Adelante señor comandante de La Madrid. Señor alcalde de nuestro muy buenas tardes integrantes del comité de la ciudadana de Miraflores muy buenas tardes con todos ustedes. Para informar en primer lugar de PINCRI significa departamento de investigación criminal en este caso de los distritos de Miraflores San Isidro y Lince Nuestra labor netamente es la de investigación luego de que se haya cometido algún ilícito la cual trabajamos directamente con la Fiscalía y con las comisarías que están enclavadas dentro de la jurisdicción de Miraflores tanto San Antonio como Miraflores propiamente hecha. Durante esta semana se ha estado evacuando los documentos provenientes de la Fiscalía realizando las diligencias pertinentes y así mismo hacemos la labor de inteligencia en coordinación con las unidades especializadas a efecto de tratar de ubicar identificar a los presuntos autores de los ilícitos que se vienen cometiendo en la jurisdicción. Tenemos algunos ilícitos que están pendientes todavía de solución estamos tras de ellos estamos buscando la información pertinente a través de nuestros informantes poder dar con ellos y posteriormente ser denunciados ante la Fiscalía correspondiente respectiva. Eso sería todo lo que tengo que informar el señor Pagano. Muy bien con relación a estas bandas que andaban dando vueltas por el distrito y por otros lugares de Lima ¿se ha podido indagar un poco más acerca de identidades o cosas por el estilo? Tenemos alguna información pero nos falta colaborar todavía y buscar a mayor profundidad los hechos en los que podrían estar cometidos porque usted sabe que una vez que cometen ilícito si bien es cierto va el perito a hacer el cojo de huellas muchas veces la superficie o los el lugar donde pueden haber dejado la huella no son las apropiadas no se puede obtener las huellas sin embargo se está haciendo la colaboración con otros elementos como es la información de algunos agraviados los datos o los rasgos característicos de la persona para lo cual se envía al laboratorio y dan los datos así mismo la colaboración con los videos tanto de Cereza Ciudadana como de los vecinos que pueda sustentar los elementos de prueba para su posterior denuncia ante la Fiscalía Muy bien muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Algún tema complementario que se quiera plantear? ¿Algún otro miembro de la Policía Nacional que tenga algún informe complementario también o algo de sus propias dependencias? Puede ser Suruno puede ser también la comisaría o la jefatura de la lucha contra lo que es la violencia familiar no sé ¿Estamos dando la luz a la palabra? Por favor Buenos días con todos Muy buenos días La verdad me ausente por unas semanas por labores propias del cargo sin embargo yo quería compartir con ustedes la división de protección contra la violencia familiar es una unidad ahora sistémica y normativa de la Policía Nacional y en ese sentido se ha puesto en ejecución un plan de capacitación a todo el personal de las secciones de familia en este caso de la región Policía Lima un equipo especializado de la división que hoy comando se ha visitado la comisaría de Miraflores en este caso para capacitar en el marco de la ley la aplicación del protocolo y el reglamento de la ley la intención es compartir la normatividad vigente día a día se viene modificando en algunos casos y la idea es que todos conozcamos la normatividad al respecto y sobre todo el objetivo principal es uniformar los criterios o sea la atención buena que somos objeto de comentarios por parte de las comisarías especializadas debe replicarse y uniformarse en las secciones de familia de las comisarías básicas como en la comisaría de Miraflores además de acuerdo a la ley 30364 ley contra la violencia contra la mujer en unos artículos precisa de que la ejecución de la medida de protección que dicta la autoridad judicial el juez en favor de la mujer que ha sido víctima de violencia la ejecución corre por responsabilidad y cargo de la policía nacional pero también en el último párrafo de este artículo el 23 precisa que el serenazo debe sumarse en apoyo a la policía nacional para su ejecución en qué consiste en visitar periódicamente los domicilios hogares de las mujeres que han sido víctimas de violencia y que ahora pues han sido favorecidas con una medida de protección en ese sentido todas las secciones de familia o las comisarías se van a articular y ya estamos recibiendo el apoyo de varios gobiernos locales nos han asignado un patrullero en un horario de 8 de la mañana hasta las 17 horas 5 de la tarde para poder visitar los hogares de las mujeres que tienen medidas de protección lo cierto es que si con la capacidad operativa que teníamos visitamos 10 o 20 domicilios diarios con el apoyo de serenazos podemos llegar hasta 30 o 40 de una manera diaria y la visita la hacemos de manera conjunta en su momento lo vamos a iniciar con la municipalidad de Miraflores está muy próximo para visitar estos hogares y sientan pues las mujeres que son víctimas de violencia de que todo el aparato del estado está haciéndole frente a esta problemática gracias muy bien muchas gracias entiendo que los comisarios también han venido haciendo este tipo de visitas ya con anterioridad en algunos casos se han reportado aquí y lo más importante es que las mujeres se sientan protegidas y que esto sea como le decía hace un momento a nuestros serenos no flor de un día ¿no? sino que sea sistemático creo que usted lo mencionó esta es una protección sistemática la que se pretende realizar y hay que buscar que en nuestra sociedad no existan pues estas situaciones anormales de violencia y temas que terminan siendo muchas veces muy tristes en feminicidio ¿no? Otro día recordaba el caso este que sucedió en la avenida 28 Julio donde una persona se sube a un micro le rocea gasolina o un elemento combustible a una mujer y le prenden fósforo y al final esta chica que vivía agreda termina falleciendo eso no puede pasar en ninguna parte de Lima eso es y este caso lo traigo a colación porque sucedió en nuestro distrito es muy complejo que un que se pueda en muchos casos de esta naturaleza llegar a evitar la comisión del ilícito pero tenemos que ponernos nosotros ese objetivo de evitar estas situaciones una de las mejores maneras de no llegar a esto es el trabajo que tiene que ver con el trabajo municipal de prevención el trabajo que tiene que ver con el serenazgo también que tiene que ver con la policía de prevención y de otras instituciones sin duda porque ahí hay un claro clamor de que hay algo que no está funcionando en nuestra sociedad porque eso no debería pasar en ninguna en ningún lugar de nuestro país muy bien muchas gracias por ese compromiso porque creo que es fundamental y valioso para los temas de seguridad ciudadana en nuestra ciudad no sé si hay algún otro comentario si le damos el uso la palabra al señor Julio Manrique Sánchez que es el subprefecto distrital de Miraflores muchas gracias señor alcalde muy buenas tardes señores miembros del comité era para simplemente precisar que también la subprefectura otorga garantías en base a estos actos de violencia olvidó coronel citarnos me parece que nosotros somos preventivos como usted bien dijo señor alcalde la subprefectura en este caso de Miraflores otorga garantías cuando se ve en este acto que estamos abordando eso es todo una pregunta señor subprefecto tenemos muchas solicitudes de garantías en ese sentido en la exposición que hice la semana pasada mencioné que existe un 60% de incremento por violencia es donde más acude el administrado a solicitar sus garantías a la fecha ya tenemos más de 200 casos 200 casos más de 200 casos ¿desde cuándo? de enero a la fecha o sea en lo que va del año en lo que va del año sí un número alto ¿no? y como les repito hay mucha incidencia en la violencia en la violencia familiar y la otra instancia son los adultos adultos mayores ¿y de ese 60% se están incluyendo ahí en ese 60% a los adultos mayores o solamente violencia familiar violencia familiar netamente y violencia familiar es en la pareja violencia familiar es a los hijos ¿cuál es la población más vulnerable de la que usted ha podido en la pareja en la pareja la pareja y dentro de la pareja la mujer o el hombre la mujer lógicamente la mujer ¿qué porcentaje? a ver ¿aproximado? un aproximado de un 60% del 100% de ese de ese ese monto del 60% valga la redundancia hay un 60% ahí que es por violencia hacia la mujer muy bien muchas gracias por la información que no es una información muy grata pero nos deja saber cómo se están desarrollando las cosas y en relación a la fiscalía preguntaría al doctor si esto también se refleja de la misma forma en la fiscalía sí bueno a nivel de la fiscalía creo que es la proporción es mayor en cuanto a la a la agresiones contra la mujer ¿no? la violencia de género contra la mujer es es será pues un 80 ¿no? un 90% ¿no? hay también muchas agresiones familiares de carácter psicológico ¿no? que también este se toman en cuenta y las normas son ahora este hay que recordar que son bastante duras por ejemplo ahora es delito las agresiones que no superen los 10 días de incapacidad física ¿no? o psíquica ya es delito y la pena es efectiva no es suspendida o sea una agresión que que en otras circunstancias podría hacer falta ahora es delito y es bien efectiva entonces ya hemos tenido algunos casos ¿no? este de esa naturaleza pero si es este porcentaje de 80% mayoritariamente femenino ¿cuántas denuncias han pasado ya a una a una acusación digámoslo así? no tengo los datos exactos señor alcalde pero la proporción de denuncias en general por violencia familiar creo que está por el orden del 20 o 30% del conjunto de denuncias que recibe la fiscalía ¿no? y de ese 20 o 30% bueno hay que seleccionar los casos que se han podido acreditar ¿no? ahora como repito la la legislación es bastante severa y las medidas de protección continúan hasta que sea sentenciado ¿no? ya en el Poder Judicial así estamos ¿y de las dos fiscalías más o menos se recibe la misma cantidad de denuncias o hay alguna que tenga algún despunte con relación a la otra? no como es la distribución aleatoria es igual las dos fiscalías tenemos el mismo porcentaje un 20 a 30% de violencia familiar ¿no? tampoco hay o sea no es un me imagino que en otros distritos era mayor ¿no? pero en Miraflores está por el orden del 20% más o menos lo que se ve muy bien muchas gracias y con relación a estas cosas por ejemplo en el hospital Casimiro Ulloa hay personas personas que llegan con lesiones hay gente que llega digamos en evidencia de que ha sufrido algún tema de violencia registrado por ahí ¿no? sí buenos días como todos diariamente tenemos tanto como agresión por parte de las parejas y intoxicaciones por parte de insumos por decir gasolina medicamentos ¿no? a diario tenemos intentos de suicidio ¿es eso? sí diario yo sé que a Casimiro Ulloa muchas veces llega mucha gente de muchos otros distritos y no necesariamente son de Miraflores pero digamos de toda la gente que llega en esta situación ¿cuántos podrían ser miraflorinos? bueno de todos los que llegan por decir el día viernes que hemos tenido casos patéticos ya de de Miraflores nos llegaron uno y uno de Surquillo en intoxicaciones ¿no? y agresión nos llegaron dos de Miraflores y teníamos como tres de diferentes zonas ¿no? que no eran de Miraflores de acuerdo ok ahí tenemos una visión rápida del otro lado del mostrador vamos a decir desde el tema de prevención cuando se pide las garantías el tema ya de cuando se produce el delito en sí mismo y se canaliza a través de la fiscalía y una consecuencia médica que es cuando se lleva a las personas al al nosocomio ¿no? evidentemente en las comisarías yo sé que ustedes también tienen estadística que manejan lo he puesto así como para comprobar si esto es lo que ustedes también persiguen en las comisarías solamente la pregunta que tendría que hacerle a los dos comisarios es ¿va en la línea de lo que se ha expuesto o hay alguna otra apreciación de parte de ustedes? comenzamos con el comandante si está dentro de lo que el promedio se maneja de lo que son medidas de protección y garantías también personales que se muy bien muchas gracias comandante mayor tiene el uso de la palabra si es justamente más o menos el promedio justo hemos tenido un caso hoy día que hemos trasladado a una menor del colegio Juan Alarco que había consumido clonacepáncreo le hemos derivado al hospital ha intentado suicidarse pero tampoco vive en Miraflores no es una persona que es externa me reportaron el caso el consumo donde ha sido en el colegio ha sido en la casa en un bar que que datos se tiene en ese sentido el pedido de apoyo fue del colegio que había consumido pero no sabemos si en el nos imaginamos que en el trayecto porque para que consuma ya un médico tendría que darnos el tiempo de que hace efecto ha hecho efecto bastante temprano cuando apenas casi cuando apenas no llega al colegio claro aun cuando mi pregunta podría parecer media ilógica porque quien sufre la intoxicación no va a decir a que hora ha generado esa intoxicación o a que hora consumió las pastillas pero de pronto en el entorno las otras alumnas notaron que la alumna estaba consumiendo el medicamento notaron una situación extraña sería bueno poder indagar esa situación o de repente también ya como un tema preventivo ver si hay alguien que está vendiendo o proporcionando este tipo de pastillas en el entorno entonces hay que tener mucho cuidado como parte de la indagación si señor Bertín Díaz y después le vamos a dar el uso de la palabra al señor Fitch Torres adelante por favor Muy buenos días señor alcalde buenos días miembro del COECE al respecto del maltrato a la mujer yo he estado observando detenidamente las múltiples denuncias que hay en la comisaría más que físicamente viene maltratada psicológicamente entonces yo soy de la idea de que en cada comisaría debe haber un psicólogo urgente esa sería mi posición señor alcalde Muy bien ese es un tema que en definitiva necesitamos de poder implementar hay varias cosas por implementar en el camino y hacia eso tenemos que ir le damos el uso de la palabra a la doctora antes del señor Torres y después el señor Carrera en ese orden de oradores La licenciada Flor de María nomás señor alcalde todos los los pacientes que tienen ingesta autoeliminación cualquier tipo de ingesta son inmediatamente coordinados con el con el hospital Larco Herrera son evaluados nosotros derivamos a los pacientes allá pasan la pericia psicológica o psiquiátrica depende como lo determine el médico del nosocorio del Larco Herrera y vuelven a nuestros hospitales para ya continuar con el tratamiento si lo requiere o si no para la alta respectiva en estos momentos usted ha derivado a esta paciente o la tiene bajo su jurisdicción no todavía no sé nada de la de la joven pero sí le digo de que los todos los que llegan de todas maneras lo derivamos al hospital Larco Herrera no los que quieren autoeliminarse ingesta de pastillas de alcohol de ya pero primero hacen supongo yo un tratamiento estabilizamos al paciente el lavado gástrico y todo lo que se puede proceder para luego que ya el paciente está recuperado está estable lo llevamos al Larco Herrera de acuerdo muchas gracias licenciada Flore María Martínez por su intervención señor Torres yo tenía una inquietud de acuerdo al decreto supremo 04 2018 que ahora este año ha regulado respecto al tema de la violencia escolar ahí los directores tienen facultades para que en 24 horas dispongan dependiendo si es el tema que estamos tratando ahorita en el tema de seguridad a los familiares o a la policía nacional para que se haga la investigación inmediata pensando prospectivamente según lo que ha planteado usted sería muy conveniente de hacer una una línea transversal para atender estos casos emblemáticos que a veces ocurren y tenemos dificultad de repente para comunicarnos de manera directa con la fiscalía de familia o con la misma policía en este caso para atender situaciones de riesgo justo en la mañana hemos estado tratando un caso de Juana Larco respecto a una madre de familia que ha sido atendida el año pasado para que estudie en una casa de refugio la niña sus estudios pero sin embargo ella insiste en llevar a la niña para estudiar en Juana Larco de manera bruta sacándola de otro lugar donde estaba mucho mejor entonces creo que estas situaciones de riesgo yo me complementaría para la próxima sesión traer situaciones de violencia escolar que ocurre a nivel de todas las escuelas públicas y privadas y de esa manera poder de repente trabajar en red y poder atender estos casos señor alcalde muy bien muchas gracias comprometido entonces a poder proporcionar esta información que es complementaria el señor Carrera perdón le damos el uso de la palabra al señor comandante muchas gracias señor alcalde buenos días y para informar algunos puntos que son de interés de acá del Codice hace unos meses nosotros solicitamos bueno personalmente solicité de que se viera la posibilidad la factibilidad de poder conectar las cámaras de seguridad de acá del distrito con la unidad de radiopatrulla con el departamento de emergencia suburbio que comando al respecto quería informarles de que se hicieron las coordinaciones servir como un nexo entre los operadores de las cámaras de la municipalidad y los funcionarios del ministerio del interior que tienen a cargo la gestión de este de ese sistema lamentablemente tengo entendido que hasta el momento por parte del ministerio no no todavía no se logra conseguir el no sé las cuestiones técnicas para que se viabilice esto sin embargo están trabajando en ello y nosotros estamos haciendo seguimiento esperamos que pronto pues se concrete esto por otro lado también en los últimos días de julio fue atacado un efectivo de mi unidad en el Vuelo de Miraflores este efectivo fue tres semanas ha salido de alta gracias a Dios se está recuperando favorablemente y esto pues nos ha llevado a nosotros a reevaluar los procedimientos que venimos empleando en el patrullaje cotidiano obviamente la unidad de radiopatrulla es una unidad como siempre decimos es una unidad de intervención más que es una unidad de reacción reaccionamos ante las emergencias por eso se denomina unidad de emergencia todos planteamos pues definitivamente algunas metas algunos objetivos cuando gestionamos un grupo humano lo mismo hacemos en nuestros diversos niveles la gestión y el éxito de la gestión de la unidad que yo comando señor alcalde yo creo que que hemos diseñado también un plan de desarrollo hasta fin de año hasta que hasta que nos quedemos y tratando de lograr y conseguir que esos objetivos se cumplan algunos de ellos que se lo puedo mencionar es nos hemos fijado recuperar la capacidad operativa de nuestro personal la capacidad de respuesta volver a recuperar ese ímpetu esas ganas de querer hacer las cosas y hacerlas bien no solamente hacerlas el hecho de no negociar con los actos contrarios a lo que está ordenado al ordenamiento legal eso no puede tener cabida en una organización y más aún en la coyuntura actual sin embargo muchas veces el hecho de recuperar la capacidad operativa sobrepasa sobrepasa las capacidades del propio jefe y esto me refiero a que una unidad de radiopatrulla sin patrulleros no funciona y definitivamente me veo obligado a tocar este tema señor alcalde porque hemos llegado a un punto tal en el cual en este momento tenemos la menor cantidad de patrulleros operativos desde que asumir la gestión un total de 68 patrulleros tengo operativos 36 distribuidos en 6 distritos no se trata de trasladar la responsabilidad a nadie o sea pero a nuestro nivel tenemos que hacer algo y obviamente en mi condición de jefe ya tengo que tocar las puertas amigas las que tengo al lado y aquellas que son más accesibles y una de ellas es obviamente el municipio y las municipalidades en su conjunto en este sentido señor alcalde quería solicitarle a usted de que tal vez se viera la posibilidad de apoyarnos en la reparación de unos vehículos cuya reparación no es onerosa pero que no podemos solicitarle que de otro modo se reparen o sea no podemos nosotros estar tocando puertas a cualquier persona no podemos nosotros trasladarle vuelvo a repetir esta responsabilidad al personal policial que los conduce entonces tenemos que ver la manera de que esto se revierta esta situación la verdad bastante crítica se revierta y terminar la gestión mejor de lo que hemos empezado entonces en este sentido y tomando en cuenta y en consideración la buena respuesta que ha obtenido siempre de su despacho y quería poner en conocimiento de esto muchas gracias muy bien comandante Mesa gracias por su intervención de todas maneras usted cuenta con el apoyo y con la ayuda de la municipalidad lo vamos a hacer pero para eso necesitamos tener un convenio porque no podemos nosotros hacer una reparación sin ningún marco legal que nos dé el sustento porque si no el día de mañana al primero que lo van a juzgar por un tema de malversación va a ser al alcalde y después también lo van a meter a usted entonces creo que ni usted ni yo queremos estar en una situación de esa naturaleza veamos si el tema del convenio como podemos ayudar para poder fortalecer justamente este patrullaje en el distrito cuenta con eso pero hay que buscar el marco legal le encargo entonces al coronel Augusto Vega García que él se dedique a ver que convenio podemos tener para poder tener este apoyo de la manera más rápida y oportuna si agregando a lo que dice el comandante efectivamente hace unos meses atrás con la gestión anterior tratamos de hacer un convenio con ustedes para que no haya ningún problema como en este caso se ha presentado y lamentablemente pues la policía el área de convenio del ministerio interior hasta ahora están ahí el proyecto de convenio entonces sería bueno ver donde se encuentra retomarlo actualizarlo y viabilizarlo en su momento ¿no? de acuerdo en el tema legal el marco legal existe la ley de seguridad ciudadana lo faculta en ese sentido las municipalidades están facultadas por ley a poder destinar recursos para la reparación o para las el tema el tema de implementación de los equipos policiales en este sentido yo me tomo la libertad de poder sacar un reporte de que municipalidades apoyaban la reparación de vehículos de mi unidad Surgo ha reparado 10 vehículos Barranco 2 Urquillo 5 San Borja 5 entonces no sé señor Acalde tal vez ustedes que manejan más el tema legal y administrativo podrían tal vez ver como lo han hecho ellos observar yo también me comprometo a poderle pedir a ellos en cuál ha sido el mecanismo que ellos han empleado para poder viabilizar esto de acuerdo de acuerdo a ver lo vamos a hacer de todas maneras eso es un tema porque hay voluntad política para poder apoyar no necesariamente lo que hacen otras municipalidades no digo que sea el caso por si acaso lo pongo como un hago la salvedad pero no necesariamente lo que hacen otras municipalidades está en la línea de la corrección hace unos días atrás viene una persona y me dijo vamos a poner unos módulos en la Costa Verde en las playas de Miraflores le digo ¿cuál es el marco legal? no, lo ponemos como lo hemos puesto en otros distritos que ya lo han puesto aquí, acá y a Cuyá entonces le dije mira así no podemos nosotros poner eso porque si no es mucho riesgo y lo que queremos es que tengamos el marco normativo que nos dé la facultad para poder hacerlo la voluntad está hecha está manifestada y lo vamos a mirar para ver qué hacemos muy bien señor Carrera señor alcalde buenos días su señor es integrante del comité hoy cumplimos 365 sesiones 365 que indica un año al cual como vecino de Miraflores le puedo demostrar que el trabajo entre el equipo que tengo al frente que son la policía nacional los bomberos con el trabajo con acá con nosotros los civiles que somos vecinos y somos parte son también parte de un brazo derecho que ustedes necesitan y el trabajo que se ha escuchado hoy día la mujer tránsito suruno y comisarías que rinden informes tenemos ese trabajo porque trabajar en seguridad ciudadana no solamente ver que nos roben en la esquina es un trabajo también común al vecino le informo que la felicidad y la satisfacción que tenemos que Miraflores es el ejemplo no solamente de los distritos sino de las regiones y lo ven luchando en estos últimos días todos piden seguridad y hemos hecho un trabajo árduo y somos el ejemplo las regiones vienen a copiarnos y los hemos tenido acá son muchas sesiones que hemos tenido hasta ministros y gente muy enterada desde afuera hasta el gobierno americano y israelita yo como vecino doy gracias de tener un distrito y de haber tenido un compromiso totalmente adhonoring porque tanto los que somos acá no ganamos ni un centavo más ni un centavo menos estamos totalmente adhonoring por una comisión por una entidad y la entidad es el compromiso hoy trescientos sesenta y cinco sesiones felicito a la Serena Barturín su familia se siente orgullosa ese apellido te he seguido y como muchos vecinos que me hablaron te hemos seguido y tienes todos los valores que tu familia te ha enseñado son los valores que este comité persigue en Miraflores los más altos agradezco también a las personas que están atrás los jefes de área que son parte de seguridad ciudadana pero también le digo a los vecinos que tenemos también atrás a los gerentes a los subgerentes preocupados de todo lo que se puede hacer para el bien de Miraflores y por seguridad ciudadana cierro gracias señor alcalde un sello de un compromiso logrado sé que hoy día estamos en una prevención Dios quiera Dios mediante vamos a ver si lo logramos éxitos tengo toda la seguridad que sí siempre he dicho que el gran nacedor de este mundo está con nosotros y con todos los peruanos gracias a todos ustedes como ciudadano de Miraflores 365 momentos de reflexión y siempre cierro con algo y acá si me ya cierro por la hora siempre me preguntan en mi trabajo cuál es el éxito cuál es el secreto yo solamente miro una persona y ese es el éxito y ese es el secreto no hay éxito no hay secreto solamente el compromiso que nos hizo un día acá gracias quiero agradecerles a todos ustedes lo mismo a los jefes de área esta vez no vamos a tener exposición porque ya nos ganó el tiempo y la manera de cerrar esta sesión va a ser una vez más reconocer a Jocelyn Barturén que está acá porque en su persona está justamente el ejemplo de lo que debe ser el servicio la vocación de servicio hace unos días atrás encontré de casualidad a una persona que no estaba haciendo bien su labor vistiendo el uniforme el serenazgo esa persona ya no está más en la institución pero así como tenemos a una persona que no cumple con su obligación con lo que debe ser esa vocación de servicio tenemos un ejemplo de una dama como Jocelyn que ha sido reconocida y además es un ejemplo y un orgullo para todos nosotros como comité porque una actitud de esa naturaleza nos deja bien presentados a todos y dice mucho de lo que se hace acá en este comité y en esta municipalidad muchas gracias Jocelyn y terminamos con un aplauso para ella muy agradecido también y levantamos la sesión hasta una próxima en que me pueda reincorporar porque de ahora en adelante entro otra vez en modo campaña o sea que no me van a poder ver durante un mes pero pasadas las elecciones estaré de nuevo con ustedes es muy importante